Hola Tauro, hoy es martes 24 de noviembre de 2020 y el camino que escojas recorrer para llegar a tus propósitos de este periodo será lo que marcará de una forma contundente las distintas dificultades o facilidades con las que podrías encontrarte mientras vas avanzando en el camino. Acuérdate que no todos los senderos están hechos para tus fines. Al fin y al cabo el asfalto es útil para los automóviles, mientras las aceras son perfectas para los seres humanos. Tal vez si escoges un camino de arena o de pasto, todo pueda sentirse mucho más cómodo, mucho más ligero. Pero estos también podrían tener sus ventajas y desventajas dependiendo de lo que estés buscando obtener. Las metas que tienes para los tiempos venideros son verdaderamente espectaculares y eso es algo que debes mantener en tu mente en todo momento. Pero no dejes que el hecho de ver en la lejanía lo que estás persiguiendo te ciegue de percibir por dónde estás caminando. Mientras más rápido caigas en cuenta de ello, mayores serán tus probabilidades de llegar más rápido a tus sueños. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no necesitas ser un amante empedernido de algo para aceptar que le hace bien a tu cuerpo y eso es algo con lo que deberás aprender a coexistir durante los tiempos futuros. Puede que tu consumo de ciertas vitaminas y proteínas sea verdaderamente pobre y el nutricionista te recete batidos verdes para compensar todo lo que eso le hace falta a tu organismo. Es un ejemplo, por supuesto. Deshacerte de esos prejuicios que puedes tener respecto a algunos alimentos, no sólo puede ayudarte a aceptar mucho mejor sus sabores y combinaciones de ingredientes, sino también favorecerá todos los procesos digestivos que estén presentes para absorber los nutrientes que puedan estar inmersos en ellos. Céntrate en esto y no permitas caer en comportamientos tercos que no le harían nada bien a tu salud, no a nadie más, sino a tu salud. Todo va a depender de ti, no lo olvides. Para el tema laboral, todos los referentes a compañeros deshonestos podría, de forma inesperada, traerte un gran triunfo durante los próximos tiempos. Se encuentra expectado que una persona que se encuentra en un puesto bastante relevante te incluya dentro de su equipo de trabajo o algo similar y alguno de los encargados de ello no será precisamente un ejemplo a seguir dentro de todo lo referente a continuar las normas y mantenerlo todo de forma apropiada para llegar velozmente a las metas que estarán planteándose. Pero sus propios pensamientos negativos pueden acabar haciéndole perder su puesto de trabajo y esto, por supuesto, te colocaría en la mira como el reemplazo perfecto para esta persona. Los ascensos estarán a la orden del día por una cosa o por otra y con ellos llegará una cantidad de beneficios interesante. Si en tu empresa o en el lugar en el que trabajas no hay opción para ello porque hay empresas pequeñitas que no se puede ascender más, es buena época para buscar empleo y también para los que estéis buscándolo, continuad haciéndolo sobre todo en empresas de alta jerarquía que podáis ir creciendo por vuestros logros aunque tengas que desplazarte a alguna ciudad al lado. Para el tema económico financiero no necesitas ser el mejor o la mejor referente a tu rama de negocios para obtener buenas ganancias, pero definitivamente si necesitas estar bien posicionado o posicionada. Al fin y al cabo las personas jamás pensarían en comprar algo que no ven o que simplemente no saben que existe. El presente va a ser un ciclo magnífico para que empieces a replantearte algunos aspectos que le den una visibilidad mucho mayor a tu emprendimiento. No te dejes llevar por nada que no sea adaptarte a los tiempos que están circundando y notarás como todo empieza a confluir de una forma propicia para tus fines, proyectos y actividad económica. Y en cuanto al tema del amor, no vas a querer perder ni un segundo de tu tiempo durante este ciclo. Los aspectos más interesantes de los días que se aproximan tienen que ver con tu relación y la forma en cómo ésta empezará a desarrollarse en lo cotidiano. No te muestres demasiado apresurado o apresurada y actúa con naturalidad. Unas ansias verdaderamente espléndidas de hacer sentir querida a tu pareja comenzarán a adueñarse de tu ser interior de una forma bastante fuerte y eso es algo con lo que debes empezar a convivir de una forma natural. Permite que las ideas para hacer algunas cosas interesantes fluyan por tu mente. El amor estará a la orden del día como nunca antes lo ha hecho en tu relación. Si estás soltero o soltera, puede que conversar demasiado con alguien que trabaja en una tienda, acabe llevándote a tener una cita con esta persona. Esto tendría resultados muy interesantes, así que máxima atención. Para el tema energético hoy tu energía está muy alta. Los astros han estado promoviendo algunas canalizaciones energéticas bastante poderosas de las que podrás hacer uso a partir de este día. Medita un poco y dedica tus pensamientos solo a cuestiones relacionadas con el positivismo. La vitalidad comenzará a llenarte velozmente y hará que te sientas muchísimo mejor. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás propenso o propensa a leer bastante en este día y eso te llevará a encontrar algunas cosas sumamente interesantes que podrían inspirarte a concretar proyectos fascinantes durante los tiempos futuros. Presta especial atención a cada página y párrafo que tengas frente a ti, porque ahí es donde estará la clave de muchas cosas. En negativo, cuidado porque puede que te sea bastante complicado adaptarte a la presencia de algunas personas que te caen verdaderamente mal en este día, pero acuérdate que amargarte por ello solo te afectaría a ti y esto no tiene sentido práctico alguno. Mantén la serenidad en todo momento y haz sobre todo que fluya. También ten cuidado con el hecho de que algo no te haya causado problemas en el pasado no implica que su naturaleza peligrosa haya cambiado. Ten cuidado con alguna clase de objeto o material o deporte de riesgo porque puede que interactuar con ello sí tenga efectos negativos en tu cuerpo en esta ocasión. Para el tema de los estudiantes aún queda bastante tiempo para que puedas pensar en un proyecto apropiado para presentar al final de curso. Por supuesto que aún falta un montón. Puede que en este día sientas una premura bastante intensa en tu interior y esto podría llevarte a comenzar algo que después no te gustaría. Así que sé paciente y máxima atención. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día genial, con una actitud fuerte, estable, activa y con muy buena comunicación. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día fascinante, alegre, feliz, estable y activo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo tienes un día maravilloso, con una armonía, con un saber hacer, con una entrega fabulosa por hacer las cosas. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Tauro! Gracias por ver el video.